Vamos, vamos. ¿Qué te ponió a la pelota? Pivoteando. Pivoteando la pelota. Pivoteando la pelota sojanera. El sombrerito, el sombrerito. Pivoteando. Una vibración dice ahí. Vamos muchachos. Mira, no más que bonito. El recorteo. ¡Vamos! El siguiente tira, uno de tres puntos. Vuelta, pero no querían. ¡Vamos! 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 El tiempo es corrido. Cuando dices tiempo, cambia el lomo luego. Y vámonos con el que sigue. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!